Con el permiso de la Presidencia. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso del Pueblo de México. La efeméride que hoy conmemoramos fortaleció las bases de la actual democracia mexicana e instauró la ruta para la celebración de los procesos electorales libres. El Plan de San Luis fue el documento que instó al pueblo mexicano a despertar y vislumbrar la posibilidad de un nuevo y mejor país con más oportunidades sociales. Así comenzaron los levantamientos armados en el norte del país que luego se propagaron a otras entidades del centro y del sur de la República tomando la bandera de la igualdad y con la firme convicción de derrocar al mal gobierno de Porfirio Díaz. Eso es lo que se requiere para generar un gran fuego transformador, una chispa, una esperanza que muestre al Pueblo de México que el presente y futuro prósperos son posibles. La Cuarta Transformación nació de hombres y mujeres con una firme convicción de renovar la vida institucional, fortalecer la democracia y lograr un país más justo e igualitario. El Plan de San Luis es la prueba documentada de que la perseverancia, el impulso y la defensa de los principios, libertades y derechos sociales son una constante en los procesos de transformación de la vida pública de nuestro querido México. Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena, así como todas y todos quienes respaldamos orgullosamente este movimiento, trabajamos incansablemente por un México fortalecido en donde la democracia y el bienestar universal sean una realidad para todos. Sabemos que la regeneración de la vida pública de una nación comienza con la transformación de conciencias, con la erradicación de las prácticas desleales y con el sometimiento del poder público a la voluntad soberana que emana del Pueblo de México. Fue así como la ideología que se manifestó a través del Plan de San Luis impulsó un movimiento avasallante que puso fin al porfiriato. La promulgación del plan y los acontecimientos posteriores permitieron instaurar los valores de una auténtica república, valores que hoy más que nunca se inculcan y se practican en el actual gobierno que avanza con paso firme para erradicar la pobreza, la marginación y la corrupción. Un gobierno que sí antepone el bienestar de las y los mexicanos por encima de los intereses personales o de grupo. Es cuanto. Muchas gracias.